Saludos a mi canal El Numbster que nos acompaña Y pues bueno, vámonos, final de Winners Robert en contra de Miren King Veamos que es lo que va a pasar Ahí está, hoy ahora si, el Violento está tirando al Kyo, eh, ahora si Ahora si lo sacó, dijo, lo voy a tomar en serio Voy a agarrar las boobies, saco al Kyo Veamos que es lo que va a pasar, la verdad es que es mi personaje favorito del Violento, o sea su Kyo está Kyo, si, 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 es como como el, como el K-Dash de de Shadow, tienen un elemento extra Si, 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 es el, y también creo que es uno de los mejores, si no el mejor Kyo del mundo Definitivamente, bueno, no es cierto, ahí está el de Rockland Kyo, que nos sirva mucho, se lo sigo ahora Juaná, gran jurador, barrio, eh, saludos a toda la familia latinoamericana, es una por ahí de nuestros hermanos de Suramérica y también Centroamérica, pero bueno, vamos a ver que aquí viene la bucanera vestida de Pittsburgh mi querido Che, efectivamente poniéndole serios problemas al protagonista de la KOF desde la 94 y se viene con la respuesta oportuna Violent Game, vienen con las recas, cuidado el faldazo, la bruja el vuelo desde el aire, vámonos como verdadera witch, la acercan de a poco a poco en la esquina, pero sale y el agarre en el aire, mi buen Colt con ese giro de ballet, impresionante para seguir manteniendo una alquera ventaja si bailaron ahora los escoceses cuando falleció su majestad te lo juro por dios, me hizo los irlandeses también pero vamos a ver, empieza a hacer de las suyas quiere tirar los dorigas, pero los idies empiezan a salir, los CDs en el aire por parte, yo la chaqué ya iba a equivocar la cachetada, la cachetada termina educada, ya lo estoy ya era la otra la chamarrota vámonos, porque el segundo personaje por parte de Violent Game, tenemos a Rock deja nuevamente a Cronen como como ese deja a Cronen como a Kla como último personaje, pero bueno, Violent Game tendrá que meter el acelerador, porque esta Bajenet por parte de Robert le está resultando una verdadera prueba a sus habilidades, vámonos, vámonos porque ha gastado absolutamente todo, hasta lo de la tanda en Barras, Violent Game para emparejar la situación en cuanto a personajes Kula, Kula viene como la opción por parte de Robert para tratar de ponerle un alto a este personaje tan, tan útil y sin duda algunas uno de los personajes más óptimos de todo Totalmente de acuerdo, estamos de vuelta veamos que es lo que va a ocurrir, seamos testigos mi querido mi querido Chef, donde están yendo hacia adelante, ahí viene la Lala Land haciendo de las suyas hemos visto, la verdad estoy sorprendido del número de Kulas que hemos visto no ha sido tan abominante como se podría esperar, pero abominable si es la ofensiva que puede generar y sobre todo el control del espacio, porque como diría Nicolas Cage, no, te piz te piz, las ves mi querido Chef realmente están por todos lados cayendo y destruyendo en estos momentos a Rock Howard, mientras Robert está jugando esto como si fuera la 2002 confirmación ahí de la primera Lala Land, no queremos saber nada le vamos a gastar, no es necesario científico lo que está jugando en estos momentos el Robert. Totalmente con la optimización de combo adecuada para el momento preciso último personaje para Babylon Kane esa Kula todavía aguanta bastante la verdad, vamos a ver si logra disminuir su vida a través de los recursos que ha acumulado a lo largo de esta batalla, tres barras pero bastante sólida ahí con el viento helado para mantener la distancia nuevamente el CD que le ha fucharado maravillas la cron en ciña aquí viene, es hora de invertirle y ahí lo tenemos, una sola entrada para tener el Mirror Match dolor la inversión bien ejecutada cuidado, ahí ya la termina abriendo Robert todavía vivo con Kula e comete error, Violent Kane quería ir por el piso Tony después le camina enfrente le hace el codacito y va hacia adelante todavía impresionante la debacle que se está viendo ahorita lo va a bloquear y en su cara ya le dijo no, no me vas a caminar más de todas maneras el daño y los recursos que obtuvo Kula con ese último respiro son de oro puro mi chef totalmente vamos a ver si logra logra capitalizar Robert con esas cuatro barritas buena paciencia por parte de Violent Kane viene la respuesta va a tener la primera entrada de combo para tener la ventaja temporal en cuanto a vida pero esas cinco barras uy, uy, uy no estaba a la distancia porque ahí se acababa todo sí, la verdad es que sí cuidado, cuidado que empieza a crecer tiene cuatro barras el Robert se las ¡oh! ¡se las corre! ¡no! la cartera llena pero la derrota en la cara a ver si las recupera en el juego número dos ¡híjoles mi buen gol! te dijeron ¡ay! ahí te las gastas mañana, güey ahí a ver si te las cambian por chicles en la tienda porque no hay de otra era usarlas pero digo debo decir a favor de Robert es que Violent Kane no le dio oportunidad o sea, buscó definitivamente la entrada pero entró demasiado violento Violent Kane y no le permitió ¿sí? veamos ahora si Kyo no pudo hacer mucho en la última ocasión la Jenny muy chula de parte de Robert cambio de ritmo hacia el aire todavía tranquilo Boriga ahora quítase haciendo de las suyas va hacia adelante con los CDs otra vez Boriga no entrega absolutamente nada a Robert pero el Violento jugando Finor así con la patada de riesgo es castigada por ello y vamos a ir ok uno, dos, tres ahí están los clásicos de Kyo ahora sí parece ser que se ha encontrado con su personaje pero cuidado porque Jenny en un instante el chef le puede cambiar la situación más cuando ya está por juntar la primera sí ahí ya ambos con una barrita de cada lado vamos a ver cómo lo aprovechan continúa con los CDs desde el aire Violent Kane el Overhead que no alcanza a bloquear Robert viene nuevamente desde el aire bueno esta ya es un verdadero Kifel estábamos viendo mi buen Cole puro CD desde el aire no encontró la opción Robert para hacerle un buen anti-air y el Kyo manejado por Violent Kane tiene la ventaja se transforma se transforma el violento ahora sí completamente pero bueno sabemos que esta chica fue diseñada creada para destruir a Kyo y a sus amigas y a sus carnales veamos qué es lo que puede lograr 1-2 al rango en el aire no podía ser más por la distancia pero ahí está el ala no conecta el segundo afortunadamente para VK que trata de hacer las suyas ahí está segundo agarre consecutivo Violent en cuestión defensiva esto era lo que necesitaba Robert pero cuidado porque en un toque con esas dos barras Kyo te hace todo un desmanche sí se puede armar un verdadero festival con esos recursos por eso Robert está llevando hasta las últimas consecuencias y tú lo dijiste lo anticipaste de acuerdo al lore de The King of Fighters School está diseñada para extinguir las flamas de los Kusanagi y así lo ha hecho es la historia padre yo no la escribí nada más la cuento aquí hay otro este es otro estelar de este no se ha escrito nada vamos a ver uy perfecto ahí el es el de en el aire de parte de Robert para controlar las aproximaciones harto sedes de parte de Violent que cuidado ahora sí con dedicatoria le termina llevando ese hard edge el command grab va a ser de las suyas excelente los momentos en los que está viviendo en estos momentos Violent que iba por la sucia rol para salir de la situación y no se tuvo fe si no se lo confirmaba sí ahí no tuvo la fe necesaria como para continuar con esa ofensiva a final de cuentas es ahora Robert quien tiene la opción mediante el ballet de lado por parte de Kula llevándolo de esquina a esquina excelente agarre y le da la opción de ese mix obsucio no alcanza a lanzar las patadas forma adecuada le cede la oportunidad a Violent para que venga con su contraataque cuidado porque está para cualquiera todavía por la cantidad de recursos esto es lo peligroso 1-2 al aire el Shining Knuckle va a ser suficiente le tiene que invertir el Violento pero se lo termina llevando ahora tendrá que enfrentar a un Cronen con casi 5 barras peligroso bueno 4 yo veo el vaso más que lleno exactamente optimista optimista el comentario por parte de Kul a final de cuentas esas 4 pues se pueden traducir en una victoria sobre ahí está el doble será suficiente para matarlos hasta el último enfrentamiento una vez más el Mirror Max de Kul quien roba más quien es el ladrón el más ratero quien es más del PRI bueno aquí es el más del PRD o de Moreno pero veamos que es lo que va a pasar uy ahí está el Garrazo trátase las suyas eso va a ser castigado de parte del Violento tiene 3 barras y eso significa hartísimo daño ahí está sacamos las armas está armado te dispara y todavía lo pisa eso es una falta de respeto pero se despertó también el Robert sin la intención de darle oportunidades al Violento todavía con una barra lo que puede pasar ahí está me parece ser que le alcanza el daño vamos a verlo prende no yo estoy soñando mi chef pero está parejo está perdiendo el control no termina cacheteando y lo barre 3 veces 4 veces le pegó igual mi chef 1 a 1 impresionante lo de Robert si la primera victoria a Violent Kane podemos decir que la hurtó esta Robert pues dice ladrón que roba ladrón tiene una tercera reta de redención así que vámonos al tercer enfrentamiento denegándole a Violent Kane y se adelante 2 a 0 en el marcador todos los juegos del top 8 a juego 5 al carajo como si uno no estuviera casado hoy traemos todavía más VIX el chef es el héroe de esta tarde veamos hace rato fue Kyo el que empezó tremendamente fuerte Robert lo trajo de vuelta cual héroe cual héroe de Tepito nacido ahí crecido y cuidado viene la ofrección de parte del Violeto pero rápido Robert le cambia la estación 1-2 vámonos para el aire ahí está le repetimos la dosis con copia 1-2-3 por higa y con el aire completo espectacular la verdad el Kyo de este juego juega re bonito definitivamente todo un deleite poder ver a uno de los representantes de las legendarias familias aunque aquí se está llevando tremendo cross up por parte de Robert que lleva hasta un buen puerto con ese combo no hay barras no hay muchos recursos de ningún lado como para invertir cuidado esto sigue siendo una muy buena opción a favor del jugador de arcade rumble viene desde el aire la presión y el faldazo excepcional dice que Kyo no va más en este match efecto cambio de ritmo así empezó el primero de los juegos lo ganó violento el segundo en las dos ocasiones el primero que ha podido a su personaje ha perdido el juego perdón ha ganado el juego Karderch cuidado aquí viene el Howard Jr el también hijo de la leyenda de Lobo Solitario Terry Bogart está recibiendo ahora castigo brutal al violento Leuge sacar a Jenny veamos si lo va a lograr no hubo command grab era lo que vio venir el Robert el Robert por eso hizo el hop ahí en cortito pero violento no lo otorgó andan reyéndose mutuamente pero las patitas las patadas que nos costaran el Evo mi querido chef están aquí repartiendo daño para todos repartiendo duro y directo cuidado no alcanza a acertar en su lectura de ese parry esto va a ser para Rock Howard pero con un costo de vida excepcional vamos a ver si con esto logra imponerse ante el segundo personaje de Robert que sabemos Kula ha sido de sus personajes más sólidos en efecto y además la que más trabajo hizo el round pasado muy importante el juego pasado uy ahí el C a la distancia espectacular veamos 1 2 la la land no conecta oh eso va a ser eso va a doler claro que sí y el violento va a aprovechar todos esos regalitos Ragingstor nivel 1 quiere mantener recursos roll hacia atrás no quiere saber absolutamente nada Robert necesita sacar ya a Rock que está en situación crítica pero necesita dar el toque para terminar en doble trade en el aire termina ganándolo ahí está Robert toma la ventaja Toma la ventaja Robert deja a Byron Kane con el último personaje veremos veremos si tiene lo necesario para regresar de esta situación comprometida viene desde el aire Robert consiguiendo una muy buena entrada decrementando así las posibilidades de Byron Kane de continuar de continuar a la delantera porque pues bueno va a requerir de muchos más recursos que esas tres barras y quiere pasar por los dos personajes restantes de Robert si va a ser difícil Pula todavía con ese 50% va a requerir por lo menos barrita y media y ahí está la mitad le invertimos todo claro que sí para sacarla va a recuperar vida no va a tener recursos y el propio va a venir armado tiene un arma che está cargada trae un balazo que te va a bajar 60% de barra en solito vamos a ver qué bonito el agarre para hacer los cambios de la ofensiva le vamos a repetir la dosis no lo mantiene en la esquina bien lo gana en el air to air qué bonita la confirmación la neta no le va a reventar porque sabe que no lo mata todavía lo pisa para la falta otra otra otro más se murió uy wey casi y ese es el más óptimo porque es el que cae y el que te deja volver a confirmarlo te da pum estaba en la sucia ahí el Robert que ahora se siente con mucha más confianza véanlo la diferencia del manerismo de la manera en la que se mueve se expresa físicamente el comportamiento físico porque me pone a mí la kendor aquí yo jalando aquí rascándome es que me hice para acá para poder pararme es así no sé pero bueno vámonos porque Robert está en una completa modificación de su ritmo veamos qué puede hacer Violent Kane para cambiar la situación vámonos vámonos mi querido con cuarto enfrentamiento adelante a Violent Kane en contra de TX Violent Kane que está peleando contra todo para hacerse con ese puesto en la gran final y pelear por el premio que se está disputando esta noche en el Dynasty of Fighters viene nuevamente Violent Kane desde el aire las recas que no se dejan esperar por parte de Kyo paciencia pero la movilidad de Violent mira nada más las patadas aéreas mi querido Cole están imposibilitando el escape potable de Violent Kane vamos a ver ahí está haciendo las suyas 1, 2, 3 le terminan cazando de buena forma con el anterior otra vez es esta Jenny que pues pareciera llenita de cosas mi querido chef no voy a decir de qué porque si no ves tu canal y hoy me he pasado de Roscar no pasa nada le digo afortunadamente está la herramienta de edición y bueno una vez más mi querido Cole la bella net pasa por el tío de Violent Kane deposita nuevamente la confianza en este Rock Howard para pues tratar de recuperarse pero si seguimos con esta tendencia no pinta bien las cosas para Violent la verdad es que sí y Jenny es una de las cosas que tiene puede controlar muy bien tiene los proyectiles puede echarse para atrás y correr puede escaparse fácilmente ahí lamentablemente para Robert termina tirando el combo pero de todas maneras mira otra vez me voy para atrás ven por mí comete el error tus repugues no me importan y empieza a hacer este juego de flotar como mariposa y picar como abeja mi chef y el Violento tiene que ir a cazarla no le va a costar trabajo ahí también nos da para gastar un poquito de barra pero de todas maneras sí veo una dominación uy ahí tuvo todo el valor del mundo el Violento tiene que manchar el agarre para que no le salga caro sí cuidado porque ahorita está ahora sí consiguiendo la ventaja de vida que tanta falta le hacía va a tener que peor una barrita efectivamente pero por fin se deshace de la reina de los bucaneros Vegenet vámonos con el segundo personaje otra otra barrera muy complicada para lo que ha sido este match para Violent Kane nuevamente cool la escena ventaja completa para Robert en recursos también en cuestión de la vida qué bonito reset hacia el agarre no queriendo continuar no lo vio venir Violent Kane le repiten la dosis viene con copia le dejan caer y si hacemos un muñeco le canta incluso en estos momentos le hace le trata de hacer también el musical y otra vez con el codito para mantenerlo efectiva uy eso estuvo cerca de ser castigado como ese repuken que va a recibir daño no sé si tiene daño suficiente para matar sin recursos claro que sí es mona top se me olvida mi chef es mona mona honesta mi querido Colt y bueno vámonos porque último personaje para Violent Kane se encienden las alarmas a punto de caer al losers final dejando pasar una muy buena oportunidad de continuar con vida en este torneo arriesgándote a pelear contra uno que venga con mucha inercia desde la parte inferior si totalmente de acuerdo cuidado confirmación del codito esto nos va a llevar de esquina a esquina vámonos con el DP haciendo de las suyas todavía un arrastre más con los patines ya lo tiene nos fuimos de costa a costa mi chef y ahora Violento en contra de las cuerdas va a venir castigo se entrega y tenía que hacerlo Violento le apuesta pero le va a salir muy caro junta la primer barra le va a gastar claro que sí la estalagmita sale desde la tierra para castigar a Cronen y le dice estoy diseñada para ganarte mi hijo tus flamas aquí no funcionan mi chef aquí no arde se murió con el viento con el viento helado cola y Robert se imponen 2 a 1 sobre Violent Kane Robert avanza y asegura posición en la gran final mi querido Cole Violent Kane tendrá una segunda oportunidad a través de la final de lucha y aunque Robert a ver si ahorita a Kendor o alguien del staff nos puede ayudar me parece que el salto de Robert en este seeding es significativo que el salto